Claro, uno es tierno. Felpa, yo te dije que yo voy picante contigo. Dale. Pero no te quiero tanto involucrar. Rompame. Felpa, tú tiraste dos temas. El Profeta tiró uno. ¿Qué pasó ahí que el Profeta no siguió tirando la respuesta? No tenía cuarto para pagar el seguro. Tú lo que eres un delivery de vida. Jevitra que no sale de la avenida. Jevitra que no sale de la avenida. Tú lo que eres un delivery de vida. Jevitra que no sale de la avenida. 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 Hola, ¿qué tal, mi gente? Una vez más, Alfonso. Estamos aquí con uno de los sensi más duros en este movimiento. Y, man, el 2017, que el tigre está dando la verdad era hasta allá. Jeje. Mi gente, reciban a... No voy a decir que es el número uno. Es el número cero. Ay. Estaba primero que el uno. A Felpa Divo, mi gente. Que lo que, que lo que, mi gente. Estamos activos. Felpa Divo en la casa. Ay, man. Que lo que. Dime a ver. Felpa Divo, ¿qué lo que? Cuéntame de ti. Cómo vas tú. Cómo empezaste en esta vaina, el movimiento del freestyle. Cómo te... Qué te digo, loco. Yo era compositor primero. Entonces, por mis bloques se hacían unos juideros los miércoles freestyle. Ya. Ahí me metí a guantarme y cambumbazo. Y ya hasta que evolucione. Porque dime tú. Y llegamos aquí a la capital. ¿Cuál fue la primera paliza que tú aguantaste en el freestyle que tú dijiste? Concholes. Me están dando la madre. Aquí en la capital o en Boca Chica. En Boca Chica. Que tú ya has pasado una vergüenza delante de todo el mundo. El lobo. El lobo. El lobo, el lobo. El lobo. El lobo. El lobo. El lobo. Yo tenía como 16 años cuando eso. Ay mi madre. Sí. Pero tú, freestylete con el lobo. Y después de ahí tú no has vuelto freestyle con el lobo. Sí, yo freestyleé la semana pasada con el. ¿Y qué hicieron? Oh, nos matamos porque es lo que hay que matar, sé. ¿Lo matan? ¿Te matan o cómo fue la vaina? Explícame bien. Esas son decisiones que yo se las dejo al público, ¿tú me entiendes? Bueno, yo tengo que ver esa batallita para ver que lo que... Felpa, ¿cómo es tu verdadero nombre? Mi verdadero nombre es Julio Alberto Rosario Núñez. Un nombre de abogado, ¿me entiendes? Pero qué lindo el muchacho. Claro, no entiendo. Felpa, yo te dije que yo voy picante contigo. Dale. Pero no te quiero tanto involucrar. Rompame. Felpa, tú tiraste dos temas. El profeta tiró uno. ¿Qué pasó ahí que el profeta no siguió tirándolo a la respuesta? No tenía cuarto para pagar el seguro. Ay, ¿qué te ha firmado? Ay, te he apetado. Te voy a dar una luz, te voy a dar una luz. Eso sea algo que se hizo por respeto, porque esto no es el que más diga yo rapeo. Vamos a rapear. El tiro, yo grabé al otro día. Y al otro día salió la mía, Timmy Turner. Y tú viste el voltaje del tema. Claro, claro. Sin faltar el respeto a la fanaticada de él, pero yo tan clara de la realidad. Pero van acá, Felpa. Ese problema que tú tuviste con el profeta, ¿de dónde vino a raíz? El profeta fue una vez para Boca Chica. Y hicimos un free, hicimos un free. Y los free nunca aparecieron. Nosotros menorcitos, Didillo y Añiti, que cuando nosotros vamos a la tripleta, para arriba y para abajo. Ya. La Suprema vivía en la capital cuando eso, entonces, nunca aparecieron los videos. Entonces, cuando vinimos aquí, estaba con su vaina rara del profeta, lo que se le mete a él. Y no andamos esa, yo no discuto con él, ¿me entiendes? Yo no soy una gente de discutir, yo, vamos a hacer música. Entonces, tú dices que si él te responde, tú le vas a devolver de nuevo. Él no es loco. Ay, mi madre. Ahora depende, yo haría otra guerra con él, tres rounds. ¿Tres rounds? Él tira tres, yo tiro uno. Avísale que lo escriba a gente, para que se ponga rápido. Y si quieren dupla, yo y papito para todo lo que sale. Ay, mi madre. Papito en sí en la casa. De lo mío personal. Entonces, tú dices que él no tuvo cuarto para grabar. No. Pero y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque el profeta está firmado, el profeta está firmado por Kaposky. Te voy a dar una luz. Una cosa es decir, yo tengo cuarto y la otra es tenerlo, ¿me entiendes? En la música y en el frío, no cualquier cosa. Yo puedo venir. Yo soy real en verdad. Y no porque estoy en mala. Pero yo no voy a venir a decir, esto valió 100 mil. Yo tengo todo, yo tengo... No, la realidad. Ya. Felpa, yo vi una cuanta cosita que tú pusiste en Facebook en estos días. Tu itinerario de este diciembre. La Felpa. La Felpa tiene 30 fiestas, mi gente. Ni Romeo Santos cuando llegue aquí al país. Felpa, háblame de todas esas fiestas, que lo que es. Eso se debe al freestyle. El que freestyle está viendo muchas puertas. ¿Qué pasa? O sea, yo tengo un equipo de trabajo que es muy joseador y muy exigente. Y por Instagram me estaban tirando mucha gente. Tú, free, free, free. Estoy amanecido, para decirte. Ande el día. Que cantando ayer. Y va por otra fiesta ahora. Y voy para dos hoy. No te ha visto tu Felpa en un lugar, más o menos, grabándote con un Osuna, con un Darillán y esa gente. Creo que mi calidad artística me lo va a permitir, si Dios quiere. Nada más falta el empujón. Ya lo sabes. Ey. Ey. Muchísimo talento, Felpa Divo. Papito en sí, aquí al lado. Pero Felpa, todavía no acabamos. No. Ahora que viene lo fuerte. Vamos a ver. De lo en sí del rap. Con lo que tú hay improvisado. O con lo que no hay improvisado. Para ti, mencióname por lo menos. Bueno, si llega a cinco gente de lo más duro, ¿cuáles tú crees que son? Dinamita. Dinamita. Muy automático, respondiendo. Te puedo asegurar que no en botella, porque es muy DJ. Ya. Papito en sí, es muy subestimado. Papito en sí. Es muy subestimado. Bando ahí. Pero Didi Glow. Didi Glow. Muy bueno, con tu y todo, muy bueno, muy bueno. Espera, ¿cómo que tú dices con tu y todo? O sea, sabes que le quieren sacar mucho defecto al muchacho y vaina, pero él mete cabra. Ya. Él mete su cabra. También está de navaja en sí. Navaja, navaja. Muy duro, navaja. Si nos vamos a nivel de fluir. Muy duro. Y qué te puedo decir. El Tillo, muy bueno también. El Tillo. Y todo, o sea, como quiera, todos los raperos gozando de mi respeto, ¿me entiendes? Nadie más que nadie, el Free Rotatorio. Un día te puede ganar el mamalo. Ya lo sabes. ¿Me entiendes? Pero van acá. Y para ti entonces, el R8, el Profeta, Gambito, que también ha tenido su trayectoria, ¿no son duros para ti? ¿Cómo te explico, loco? Te lo voy a decir sufriendo, ¿me entiendes? Porque creo que mi belleza me permite reírme en esta entrevista. Ellos son buenos, pero tú dijiste a mí. Ok, ok. O sea, desde mi punto de vista. Ya. Desde mi punto de vista, el mejor pelotero es Manny Ramírez. Ya, ok, ya. Ya, ya le llegué. Y lo más malo para ti de raperos, o sea, que tú hayas dado tu verdadera para ahí. O sea, que tú has dicho, no, ese hijo mío, aunque sea costado, yo le gano soñando. La gente de Kaposky, yo le he ganado a Bacón. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cuál es la gente de Kaposky? Oye, lo que yo he hecho con el profeta no tiene madre. Oye, el profeta no ha vuelto a profetizar más nada. Pero, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Sí. Ay, Dios mío. Ahora, ahora, yo respeto su calidad artística, porque un jociador como uno, ¿me entiendes? Ya. Pero la realidad se dice, muy buen oponente, pero yo, en Agambito, le he ganado varias veces. Y si es un concurso en Boca Chica, yo lo eliminé en primera ronda. Ande, Dios mío. Y no fue una cosa de que yo estaba por mi barrio, ¿me entiendes? Porque a veces por el mismo barrio de uno, valoran más de afuera que de adentro. Ya lo sabes. Entonces le gané a él y también le gané el clásico. Ah, oye, ya lo están llamando de la otra fiesta ya por ahí. Esto en vivo, mi gente. En vivo. Y no relajando. Aló. Estoy abajo en una entrevista que me está haciendo Alfonso. Voy ahora. Pues bien. Bueno, Ferpa, ¿cómo seguimos? ¿Cómo va tu relación con Didi Globo, Ferpa? Va bien, va bien. Nosotros siempre nos hemos mantenido con el mismo cariño y respeto al que venimos de abajo desde los tiempos del Play. ¿Y cómo va tu relación con JR La Suprema? Va bien. ¿Seguro? Él es mi cuñado, aunque no lo admita. Aunque él no lo admita, yo voy a quedar con su hermano. Yo vi una batallita que ustedes tuvieron que no tiraron otra por el sol, era porque ese día estaban nublados. ¿Qué es el pueblo que pasó ahí? No, no, nosotros somos una gente, nosotros no decimos de esto, pero somos hermanos viejos. Sí, para decirte que para los Juntes me trajo él. Ya, ay, ya. Él me amerita una luz sincera para el primer Juntes. Él me dijo, loco, que están improvisando. Le dije, papá, yo no tengo ninguno. ¿Sabes que el pasaje de Boca Chica para acá, si nos ponemos con tacarrito, que yo respeto a esa gente que está en la universidad, en la guapa, que tienen que pagar saco cuarto. Y él me dijo, ve, vamos para allá. Humildemente, ¿me entiendes? Estamos aquí, el mío, el loco. O sea, que él te estaba surtiendo en aquel tiempo. Sí, me ayudó, porque, o sea, a par de veces yo he jocado a lo mío, porque saco uno lo que es un joceador. Ya, esa es la actitud. Ey, humildemente, Felpa Divo, ¿estás hablando? Felpa Divo. Humildemente. Yo quiero con la última, última, última pregunta. Concuérdalo en sí, ahora, mi mito. Tú quisieras improvisar nuevamente. Yo quisiera sufrir muerte súbita. Con navaja. Uno con papito en sí. O sea, ocho por ocho, que no nos desaparten. Otro con Didi Glo, otro con El Diño. Y pa' calentar, pa' calentar, pa' calentar, pa' calentar. Pa' que tú veas que uno aventura. Yo quisiera un free con temática. ¿Te digo con quién? Con Diego. Con Gambito. ¡Oh! Sí. Él es bueno, él es bueno. Ey, si tú estás escuchando esto, Gambito. Ese free con la Felpa Divo. Hay que juntarlo, Gambito. Ya tú sabes, la Felpa Divo quiere algo contigo. Es personal. Dale, dame, 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 dame algo. Mucha gente me ha preguntado que a qué viene el cambio mío. O sea, tú sabes que tuvo un cambio tremendo. Ya. Lo que pasa es que un par de gente de Boca Chica, dígase Flow Dominicano 23, dígase Cacabeles, dígase Unroy. Me juntan y me aconsejan mi carrera. ¿Me entiendes? Yo iba para los Juntes, pero no iba con esa mente de yo tengo que sé yo, yo lo que iba a curarme. Claro. ¿Me entiendes? Entonces tú vas a organizar mi carrera. Si tú te fijas, deje mucho la mala palabra atrás. No al 100%, porque uno se le zafa. Claro. Pero tú sabes que uno se debe a un público que aunque uno no lo vea, mira, una vez yo andaba en una guagua y había unos menores que no me conocían y estaban viendo unos videos míos a todo lo que da. Está con mala palabra, ¿me entiendes? Me dio vergüenza ajena y eso es algo que hay que cambiar. Entonces estamos promoviendo ahora lo que es delivery de vida. Ya, ah, tema durísimo. Viene Rimi, viene un par de temas, ¿me entiendes? Entonces ahora mismo me da un equipo de trabajo que me está manejando. Si tú te fijas, en todos los lados hay un cambio. Es verdad, hablando de eso, Felpa, ¿tú has tenido allá alguna firma con alguien o hayas rechazado firma que te hayan tirado gente, que te quieran involucrar o algo así por el estilo? Sin hablarte mentira. A mí me han ofreciado cuatro compañías. Ander, diacho. Y si hablamos de baqueadores, pero yo no quiero agarrar y decir estoy firmado. Yo quiero que una gente venga y me diga, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Vamos a empezar con esto, esto, esto y esto. No que tú me firmes. O sea, yo no estoy pasando hambre, ¿me entiendes? Yo no quiero decir que me cambien, que yo quiero trabajar, loco. O sea, de los ponentes que están aquí, ¿quiénes tú crees que hayan firmado porque tienen hambre así por el gusto? Ah, no, yo quiero firmar porque estoy pasando. Desesperado. Mira, te contestaré eso nada más con decirte que el 60% de los fritaleros están firmados. Ya. Y yo no estoy firmado, estoy haciendo un trabajo que no es lo último, pero una diferencia del felpa de febrero y el felpa de noviembre. De noviembre. Proyectamos el 2018. Mierda, la felpa, Divo. Señores, duro, duro, un chamaquito bien humilde. Usted viene a los juntos y usted se va a dar cuenta que es humilde. No es de que, ay, que yo dije que es humilde por el gusto, no. Felpa, dale con un ching ahí, un pequeñito rayo, para que la gente, tú sabes, para terminar la entrevista. ¿Qué tú dices? Oh, pues vamos a hacerlo, te voy a soltar. Te voy a hacer tu un verso que tengo por ahí, una tiradera. Te voy a dar esa primicia. ¿Para quién va a dar esa tiradera? Señores, primicia, la felpa, viene como un tema. Eso fue algo que lo escriben, ¿me entiendes? Ay, mi madre. Ah, pues una libreta. Es una vaina. Eso es para que no, para que no digan. Dale, por favor, tírame el bebé. Oye, oye. Llegó el peso pesado, abran paso todos los pesos plumas, con la fuerza de un oso y con la agilidad de un puma. Dando más nota que el bate, que Wilkalipa se fuma, y más gusto que arracase el oído con una pluma. Tú eres el ejemplo de que para hacer firme hay que tener talento, solo hay que tener un pasaje y coger para un evento. Decirle a J.Pil, grábame con un rapper de momento. Tirar cuatro botellas y soltarle un doble tempo. No quisiste responderme. Profeta, tú meteme. Tienes miedo que te queme. Deja de estar hablando M. Se notan los temblores en tus piernas con solo beme. Tus fotos deberían de coger las para ser beme. ¡Qué perra te está ahí, eh! ¡Ay, mi perra! Lo que más me gusta. ¡Venete dos perras! ¡A capela, a capela! ¿Sabes que él dijo que nadie puede con mi padrino mágico? ¡Ay, mi madre! Pero no me tira el bello, yo como dice. Que ni con mi padrino nadie puede. Profeta, ¿qué te sucede? Tú eres un artista de redes. Tú no gastas, tú no bebes, tú no... Tú no gustas, ni tu música promueve. Tutoria de conmovesión, a mí sí me conmueve. Hiciste una quequilla con DJ Free. Subiste un video para suscriptores subir. Pero de un día a otro quedaste como un difunto porque DJ Free subieron una foto. ¡Ay, mi madre! Tus redes sociales, para terminar tus redes sociales. ArrobaFelpaDivo, todo el mundo se sabe eso. El WhatsApp, 829-230-23, que adivinen el otro número. Ya te sabes, mi gente. Nos vemos en la próxima. Muchos besotes. Te oíste, besote. Bye, bye, bye.